Y en Turquía, los mineros turcos están ayudando a derribar los edificios que han sido obviamente dañados por el devastador terremoto que lamentablemente sigue elevando la cifra de fallecidos, más allá de que aparecen historias de algunos milagros tras más de 200 horas de personas que todavía son rescatadas con vida. Así es, sí, siguen encontrando a personas con vida, de hecho en las últimas horas también lo hicieron, encontraron a tres personas. Los milagros siguen ocurriendo, pero seguimos hablando de los distintos puntos, de las distintas consecuencias a raíz de esto. Y por ejemplo, ahora hablamos del sosteniendo pico y palas, los veíamos a ellos, quienes estaban trabajando día y noche, los mineros turcos que caminaron por las calles de la provincia de Hatay el miércoles rodeado de montones de escombros, de edificios, como vemos en las imágenes, automóviles también que estaban destruidos por uno de los peores terremotos en la historia moderna de Turquía. Estos mineros llegaron a Hatay en los primeros días después del terremoto y ayudaron en las primeras operaciones de rescate. Allí entonces los mineros procedían en la ciudad costera de Songuldalc, a casi mil kilómetros al norte de la zona del terremoto. La autoridad de gestión de desastres y emergencias agregó que más de 4.300 réplicas golpearon la zona del desastre desde el temblor masivo inicial. Allí vemos entonces el trabajo de los mineros que también colaboran con sus picos y palas a demoler los edificios tras el terremoto. Gracias.